Pues vamos a ir empezando con el capítulo número 6 de Inazuma Eleven 2 FUT Champions Hoy se vienen cositas bastante interesantes porque nos toca fichar a Su, nos toca jugar contra el Epsilon Cuidado, además si visteis el capítulo anterior, que si no lo habéis visto, pues un poquito falta, respeto que no lo hayáis visto Perdimos, creo que 4 vidas, literalmente solo tenemos 4 vidas como estáis viendo en esta parte de aquí Así que, ojo porque la serie se pone complicada gente, la serie se pone muy, muy complicada Vale, estamos en Osaka gente, mira cuantas luces y colores, la cabeza me está dando vuelta Vale, encuentra al ayudante, ah amigo hay que encontrar al ayudante, ¿quién coño se hace al ayudante? Ni puta idea Ve a la crepería, ¿dónde está la crepería? Ah bueno, supongo que estará, o sea, la crepería es, ojo, ataque plus, ojo ataque plus, eh Ojo ataque plus que nos puede rentar, eh Fuera coña este ataque plus no puede rentar Algún medio, cibor Cibor tiene que llevar ataque plus Vale, tenemos que ir a la crepería, me decís por el chat, la crepería es la, esta de su Puede ser, aquí puede ser, ah no, coño, si estaba aquí fuera creo Es este, ¿no? Sí, vale, perfecto, bien, bien Oh señorita Nelly, ¿cuánto tiempo lleva aquí? Pero, ¿es ayudante de, de la, de Nelly? ¿Qué cojones? ¿Qué coños tiene el pavo este aquí? Ahora vamos a darle caña a nuestro amiguito Eh, quiero decir, poner, ponerlo en funcionamiento, a ver qué hace Se supone que tiene que hacer eso ¿Qué pasa? Bueno, 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 bueno Que explota, que explota, que explota Hostia, jaja, hostia, pues ha explotado de verdad Hostia, no me acordaba de esto Pues ha explotado de verdad, perfecto Ya puedes ir a Ozakaland Bueno gente, nos vamos a Ozakaland Dios, la host La host es buenísima, tío Hoy tenemos que ganar al Epsilon, ¿no? Me refiero El partido contra el Epsilon Que hay hoy, hay que ganarlo Creo, ¿no? Porque si lo perdemos es una vía menos Así que, mucho cuidado Bueno gente Ahora se viene la decisión más dura de mi vida Las pibas Los pibes no saben lo que es decidir Los pibes Este momento Gente, hacemos encuesta Y votáis vosotros Eh, ¿con quién vamos? ¿Con Tori, con Celia, con Silvia o con Nelly? Ojo, va ganando Nelly, eh Ojo, va ganando Nelly Así que nos toca ir con Con Nelly a A la, a la Noria A la, a la fiestecilla, gente Así que, vamos allá Y nos toca elegir a Nelly Yo a ver, personalmente habría elegido O a Silvia o a Tori Pues nada gente Nos toca ir con Con Nelly Inspecciona Osakaland con Nelly Venga, acercados Probad los famosos Finchitos gigantes de pulpo De Osakaland Eh, sí Pero, ¿esto qué tiene que ver con la Alius, bro? Simplemente Había que hablar con este pavo Hermano, o sea Me tiro media hora hablando Con todos los del Raimon Y había que hablar con un vendedor De pinchos de pulpo Ok Eh, continuamos ¿Qué pasaba con Toad? Ah, vale, ahora creo que Vale, gente Creo que ahora nos toca Nos toca luchar contra el triple C de Osaka Nos toca ahora fichar a Su Y cuidadito Porque Nos puede interesar, eh Esperemos que venga con buenas cosas, ¿vale? Con buenas técnicas Buena afinidad Algo que se pueda implementar En nuestro equipo ¿Qué pasa aquí? Ok Bro, el audio como Hay veces como que se peta, tío No sé por qué Hay veces como que el audio se peta Ardillita, ardillita Ven, ardillita Le dicen a Su No me jodas Qué hijo de puta, Su Ardillita llama al puto Toad, eh Ah, Su Se me cayó un ídolo Bueno, Su nunca fue un ídolo Pero se me cayó Ardillita llama al puto Toad Qué falta de respeto, bro Qué falta de respeto Ok Ahí está el triple C de Osaka Raymond versus triple C Vamos a ver que nos traen las panas Las piliñas Las minitas Vamos a ver que nos traen Porque tengo puto miedo Su es de aire Su es de puto aire Vale Bola falsa, tiro, pirueta Los porteros, la verdad que Nunca son algo chetados ¿Sabéis cómo os digo? Nunca tienen una parada súper tocha Que no nos pueda jugar la vida Vale, fuerza defensiva Puño voladores Escudo corporal Cuidado porque es buena defensa Rapto divino Equilibrismo Ostia Super relámpago Corte volcánico Y cruz del sur Fénix Cuidado Balón y cibir Ostia Balón y cibir Ventisca de fuego Esta paga sí que nos puede rentar Su Vamos a verlo La última Ya que es la que tenemos que fichar De manera obligatoria La vamos a ver la última Entra, tormenta, espiral Distorsión Pájaro de fuego Cuidado que nos puede joder Esta no tiene tiro Mano mágica Tir, Pegaso también Tela araña Remate Tarzán Y su que tiene Bueno, bueno, bueno Para ser un jugador Una jugadora que nos tenemos que llevar 100% Tren loco no está nada mal Además 41 de puto tiro Qué cojones Subimos Cuidado porque hay que meter gol Rápido No vaya a ser que nos jodan la vida Vale Con Aurelia no quiero tirar Porque creo que la Daisy Es de montaña Y al ser de montaña Perdemos en la afinidad Entonces tenemos menos probabilidades de meter Y creo que se la ha liado Creo que se la ha liado, gente Creo que es gol, ¿eh? Scoop Vale, bien Bien, gente Sin técnica Me sirve Vale Scoop 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 Regateando al puto portero Qué grande el puto squad Eh, ok Perfecto 2-0 Bastante tranquilito Vale Vale Madre mía Qué pase Por Dios Fuego cruzado Y pa' tu casa Crack Fuego cruzado Y pa' tu casa Crack Venga Tirando Tirando, gente Vale Y golazo 3-0 Vale Se la quito Se la quito 100% Pa' tu casa Vale, bien, bien, gente Tiramos, tiramos, tiramos Vale, ahora sí, ahora sí Tiramos Bien, bien Nos da tiempo Nos da tiempo Tripegaso Todo el mundo con las manos arriba Esto es una traca Tripegaso, gente Ahí está Mira lo que guapo, tío De verdad que esta super técnica Es la puñetera polla, tío Ahí está Golazo Golazo, gente Y acabamos el partido Contra el triple C De Osaka A ver si alguien aprende técnicas Estaría bastante guay Ojo Ojos, Coty Espiral de distorsión Super, ¿qué te pasa? Lo encontré Mi cariñín Es él Mi príncipe azul No, Eric Recontra cagaste, bro Su saca una revista Manoseada ¿Cómo? 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 Ok, ok, ok Ok Avanzamos Avanzamos, gente Ok Cuidado Ojo Ojo, Mercury Ojo, Mercury Pues vamos pues ya Vámonos al centro Centella de Osaka Vale, el centro Enramiento de Osaka Porque creo que ahora Nos toca jugar contra Contra los amigos Del Epsilon, gente Contra los amiguitos Del Epsilon Vale Ahí hay un cofre Estaría guay pillarlo A ver si nos Vale, nos metemos ya directamente Tenemos que pillar el cofre ese Cuidado, gente Bueno, aquí hay otro puto cofre Impresionante Lo de los cofres De Osaka, tío Hay 50 cofres En cada rincón Activa el aparato extraño Primero de todo Vamos a pillar el cofraso este Ok Botas elegantes Os recuerdo que si cajáis la carta De cambiar equipación Podemos equipar Estas botas Y todos los Todos los objetos de equipamiento Que tenemos En el inventario Ok Lo hemos activado Bajamos por aquí Ojito Ojito Vale Bajamos para abajo, gente A tomar por culo Impresionante Impresionante La cinemática esta Usa de entrenamiento secreto Ok, gente Nos vamos Al centro de entrenamiento De Osaka Cofre Ojo Remata el con Bueno No es la mejor técnica Pero puede estar bien Vamos a tirar por la derecha Porque no tenemos otra opción Así que tiramos por aquí Otra pachanguita Perfecto Vamos a ver A ver si podemos pasar esto rápido Como digo Y hacemos lo del épsilon Pues rápido Valga la redundancia Porque Es que es un coñazo esta mierda, tío Y es un coñazo estar aquí Todo el puto día Para 5 pachangas de mierda Joder, bro Pisao Bueno, muralla infinita Bueno, muralla infinita Espérate Espérate que se va A contramamar esto Vale Y hay que Hay que tirar con Aurelia Porque si no a Skop Le gana una finidad Vale, bien Sudores, gente Tiene que ser gol Vale, sí Dios, chaval Dios Eh, ¿para dónde tiramos? Venga, para arriba, gente Toma por culo Para arriba Ah, pero no es contra el épsilon Vale, pues es Este primer partido Contra unos randoms Vale, contra los del centro centella Y después supongo que será contra el épsilon O sea, en el siguiente Supongo, ¿no? Sí Nos toca contra el sacalanza ahora Corre, 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 corre Tirando Minuto 16, eh Minuto 16, tío Y es que juraría que eran de minuto O sea, de 15 minutos, ¿no? Los partidos Juraría que son de 15 minutos Pero no me acuerdo, tío No me acuerdo Ataco Tornado Cuidado No te la paras, ¿no? Minuto mal que no se la ha parado, tío Se la llega a parar y estamos Pero muy F Pero muy F, gente Vale, 1-0 Y ahora se acaba la primera parte ¿O cómo coño va? Es que no me acuerdo, tío No me acuerdo, tío Bueno, gente 5-0 GG Vamos a ver si alguno aprendiera alguna técnica Vale, pues nadie aprende ninguna técnica ¿Ya ganaste el épsilon en el campo de entrenamiento? No Eh, se supone que es lo siguiente que nos toca hacer Así que... Hablamos con Silvia Y se supone que después de esto, pues Avanzaremos un poco en la historia Y se supone que nos toca, eh... Jugar contra la Epsilon Ojito Ojito a Stramsealer ¿Están los tres aquí? Sí, señor Torch, Gazelle y Sen Andan siempre empujando por hacerse Con la supremacía De la Academia Alios Ojito El trío de la muerte Gazelle, Torch y Sen Ahí vienen ¿Y Sen? ¿Dónde está Sen? Bueno, Sen ha muerto, yo creo No sé dónde coño se ha ido a Sen Vas a recuperar PT, gente Porque si no, pues malamente Vas a jugar contra el... Contra el Epsilon Ahí está, perfecto Y nos vamos al centro de entrenamiento Vamos a hacerlo rápido, como digo Y... Jugamos contra el Epsilon Si es que nos toca contra el Epsilon Porque, como digo Todavía no me acuerdo, tío Creo que sí Es que ahora Tal vez nos toca contra el Epsilon Nos toca contra... El Génesis, tal vez No, a ver Supongo que sí Ahora nos toca contra el Epsilon Si ganamos, claro Porque lo mismo ahora Perdemos la puta pachanga Y nos vamos a la mierda Y nos vamos a la puta mierda Espérate Espérate que se lía, gente Espérate que se lía Voy a usar el Mano Celestial Por si acaso Voy a usar el Mano Celestial Porque no me fío un pelo No me fío un puto pelo Y no quiero perder vida, gente No quiero perder vida Porque perder aquí una pachanga Es una vía menos también Así, tiramos rapidito Vale Tiro normal Debería ser gol Debería ser gol, gente ¡No! No, 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 no No, 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 no Aurelia Vale Tengo que usar super técnica 100% Porque se la para Dios, tío Qué puto miedo estoy teniendo Con las pachangas, tío Qué puto miedo estoy teniendo Con las pachangas, bro Espérate que todavía se la para O va afuera O yo qué sé O perdemos alguna vida Por la cara Vale, gol Bien Minuto uno, eh A falta de un minuto Cuidado porque este power Era el mismo de antes Y tiene la muralla infinita Y nos puede, joder Bro, qué pesado Con la puta muralla infinita Me he tentado por el culo Qué pesado, bro Hay que quitársela rápido, gente Hay que quitársela muy rápido Vale, tiramos para arriba Bambú Aurelia Ay, que la cago Ay, que la cago Ay, que la cago Bro, no sé qué coño Se estoy haciendo Vale, bien, bien Lo he hecho bien, lo he hecho bien Gente, lo he hecho bien Volé al máximo Y creo que debería entrar Vale, bien Menos mal Digo, todavía se la para Como antes Vale, voy a tirar De técnica directamente Porque si no Nos tiramos aquí Todo el puto día Y como que un poco pereza La verdad Vale, murió infinita Evidentemente otra vez Ya ha regalado el problema Estoy aquí de nuevo Pues bienvenido A nuevo piting ¿Qué tal? Ay, que se lo ha parado Que se lo ha parado No me jodas 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 Que no tire Que no tire Que no tire Que no tire Ay, ay, ay Vale, vale A ver, a ver, a ver A ver, que quedan 3 minutos A ver, gente Concentración Vale, hay que pillar El balón Pero rapidísimo Hay que pillar El balón Pero rapidísimo Cubrimos todos Los pases Cubrimos todo Ay, ay Que la caga Ay, vale Mira Vale Ay, ay, ay Dios 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 Lo hemos hecho Súper bien, gente Lo hemos hecho Súper bien Por favor Vamos a apuntar Al medio No la caguemos Fuego cruzado Y pa'lante Pa'lante, por favor Mira, gente Que ya no quedaba tiempo O sea, ya no quedaba tiempo Dios, que puta salvada, hermano Bueno Ok Por favor Que lleguemos ya A donde está el puto Epsilon Por favor, tío Vale, gente Nos toca jugar Contra el puto Epsilon Dadme mucha suerte Porque este partido Va a ser duro Este puto partido Va a ser muy duro Sacamos el lápiz Centro O Sacalance Dios Las cinemáticas Son la polla, tío Es que ahí enfocando El puto campo No, es la polla El partido tan deseado, gente Raimon Versus Epsilon Dadme suerte, gente Porque Se viene un partidazo Que flipáis Este partido Lo voy a intentar jugar serio Porque No quiero perder vida Muy en serio No quiero perder una puta vida Vamos a ello Toque, toque Toquecito 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 Para arriba Toquecito Para arriba Y golazo Espero que sea gol Porque mirad el valor 51 de valor De mi Aurelia 89 de valor De Valid Fuego cruzado Gente Todo el mundo Rezando Para que entre Por favor Todo el mundo Rezando Para que entre Es que no sé Si tiene que entrar O por historia Se la para Gol Vamos Bien Bien, gente 1-0 No nos confiemos No nos confiemos Porque sabemos Que estos pavos Son muy Hijos de puta Se podría decir Así que mucho cuidado Porque tampoco Me quiero fiar De elección Vale ¿Veis lo que digo? ¿Veis lo que digo? Se va la puta Mercury Cuidado Espeguismo Cuidado porque Es que Si tiran Si tiran a nuestro portero Es gol Casi que asegurado Porque el puto Mark Solo tiene la mano celestial Vale Cuidado con Aurelia Porque creo que ya no puede tirar A no ser que use la fase Se la pasamos a Skoab Ay Tal vez se la quite Le gano una afinidad Tal vez se la quite Ojo Ojo Vale Bien Podemos tirar Tripegaso, gente La tradición Todo el mundo Levantando las manos Dando fuerza Al puto Tripegaso Os quiero ver en vuestras casas Todo el puto mundo Levantando las manos Tripegaso Ahí estamos Ahí estamos Gol, ¿no? Vale GG, gente GG Golazo, gente Vale, pues tiramos para arriba Le metemos otro gol Y a tomar por culo Le metemos otro gol Y venga Para tu casa, crack Vale, 3-0 Bastante facilito Uy, ha subido un nivel De a Ventisca Impresionante Tiramos para arriba de nuevo Me choco aquí Para acabar el partido Gente Y ya está, gente 3-0, gente GG No perdemos vida Nos quedamos con las cuatro putas vidas Que teníamos al principio del vídeo Bien GG, gente Lo conseguimos Hemos ganado Por fin Hemos vencido A la Academia Alios Bueno A una parte De la Academia Alios Porque todavía quedan unos cuantos Mark Todavía quedan unos cuantos Mirad este programa Hay tres archivos guardados Para las instalaciones del entrenamiento Uno es del equipo Al que ya hemos derrotado El Tormento de Géminis El otro es el del Epsilon Con quien acabamos de jugar Y este Esta G De aquí, ¿qué es? Una especie de código Para dar Para los datos de entrenamiento El tercer equipo De la Academia Alios G De Génesis Dios Hostia ¿Qué estáis en? A ver O sea, están todos ahí en grupo Y el puto Zen Nadie se da cuenta De que estáis en Ok, impresionante Impresionante Hostia, Toz ¿Todo ha muerto? No me jodas Perdemos a Toz, gente Puto Zen Puto Zen La metió una paliza a Toz, eh Hashtag Zen no es mi ídolo Todos en los comentarios Hashtag Zen no es mi ídolo Bueno, gente Capítulo acabado Mientras Bueno Todavía no ha acabado el capítulo Espérate Pensaba que yo Ojo 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 que se viene Ojo Mira quién está ahí Ojito, gente Porque el siguiente capítulo Tiene una pinta Tiene una pinta Impresionante Siguiente episodio, gente Ah, no Pero no es el siguiente capítulo No, mantimo Mantimo No es el siguiente capítulo El siguiente capítulo Vamos a por el Fauxor Cierto Todavía no es el siguiente capítulo Lo cagamos, gente La cagamos Todavía no es el siguiente capítulo No es el siguiente capítulo En el siguiente capítulo Nos toca Contra el Fauxor Tío Pensaba que nos íbamos Ya a Kinawa Pero claro Todavía tenemos que hacerlo El Fauxor Ay, mierda Tío Pensaba que ya veníamos Otra vez al equipo F en el chat Tío Tío Gracias por ver el video.